¡Ja! ¡Yes! Que se preparen los pasantes Y grabar Los escávolos Malvinas desde abajo ¡Alecín! ¡Y los signos de cabello! Con mucho cariño ¡Uuu! ¡Esa! ¡Esa! ¡Así! ¡Alecín! 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 ¡Con amor de sol! ¡Y eso va! Y será este presente El día de mi entiendo Para ver siempre en la que Esta es lo que yo más quiero ¡Alecín! ¡Alecín! Se me estallé Como su muerte suerte ¡Alecín! 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 Y el día de mi Eddie ¡Felicción! ¡A la familia de Copacabana! ¡Con Rosh! ¡Para sus pasantes! ¡Y ahora se ven! ¡Con mucho cariño! ¡Para todos los devotos! ¡Vamos a vos! ¡Vamos a vos! ¡Vamos a vos! ¡Vamos a vos! ¡Nos es que te gustó! ¡A la familia de Copacabana! ¡Vamos a vos! ¡A la familia de Copacabana! ¡A la familia de Copacabana! ¡A la familia de Copacabana! Salud, 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 salud. Amor, amor, que está sucediendo. Amor, amor, que nos está pasando Amor, amor, porque te alejas Porque te pones hasta aquí Oye, amor, de esta manera Sabiendo que el aire te respira No se mata, hay que ser perdona En comprensión, cariño, si no es igual Amor, amor, que nos está pasando Hay cosas, hay cosas Hay dos, hay dos En pasiones, vamos a tocar Rico Vamos a tocar, niños Con amor y sol Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil